Con el objetivo de reforzar la vigilancia y seguridad en Aguascalientes, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado presentó el programa Ventana Ciudadana, a través del cual se instalarán cámaras en los domicilios que estarán vinculadas al C5, lo que permitirá obtener una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier incidente. El Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García, resaltó la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de nueva tecnología en el fortalecimiento de la seguridad, al mencionar que este año se instalarán 300 cámaras en la ciudad capital. El programa permitirá a los habitantes sentirse más protegidos y participar activamente en la seguridad de sus colonias. Michelle Olmos Álvarez, directora del C5 de Aguascalientes, detalló que a través de este programa se proporcionarán cámaras a las personas que lo soliciten. Uno de los requisitos es que cuenten con internet en su casa o negocio. Para acceder a este servicio gratuito, las y los interesados deberán enviar un mensaje a las redes sociales del C5 o directamente al WhatsApp 449-349-6369. Luego se realizará un diagnóstico de la zona y después se enviará al personal del soporte técnico para evaluar la señal de internet. De igual forma, comentó que las personas que ya cuentan con cámaras en sus domicilios pueden solicitar la vinculación al C5. Este proceso permitirá que sus sistemas de vigilancia se integren al centro de monitoreo. Para finalizar, Michelle Olmos invitó a todas y todos los ciudadanos a participar en este esfuerzo conjunto. Subrayó que con la colaboración de la comunidad se podrá construir un Aguascalientes más seguro y protegido. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.